Un cordial saludo para toda nuestra audiencia en redes sociales y sobre todo para los que nos siguen en este canal de YouTube. Hoy, después de mucho tiempo de que lo están solicitando, mi canal sobre todo, voy a hacer una revisión del tema de ayuno intermitente que ya estaba en mora de hacerlo, ya que hemos tenido unos debates con algunas personas que tienen canales de YouTube, sobre todo el Vegano Cordobés, que le mando un fuerte abrazo y un cordial saludo desde Colombia, porque es un tema que se ha puesto de moda y que realmente muchas personas están preguntando en qué consiste el ayuno intermitente. Entonces, realmente yo trato de responder las preguntas, pero en ese orden de ideas, pues quiero que sepan que como nutricionista y como nutriólogo no utilizo de manera inmediata un proceso de ayuno intermitente para el tratamiento de una persona o para el tratamiento de una paciente que consulta, así sea por adelgazamiento, ya que mi finalidad terapéutica no es la parte estética, sino es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, por lo cual, digamos que un tratamiento como un ayuno intermitente donde no hay un proceso educativo previo sobre cuáles son las razones por las cuales la persona tiene sobrepeso, tiene dislipidemia, tiene síndrome metabólico, tiene resistencia a la insulina, tiene hígado graso, pues digamos que no es un proceso educativo trascendental, sino es algo coyuntural, y por eso pues yo prefiero, en dado caso, comenzar con un proceso educativo, sobre todo de cambio de hábitos y conocimiento de la bioquímica, y sobre todo pues de cómo influye sus hábitos de alimentación y el desarrollo de la génesis de una enfermedad, entonces para eso pues utilizo este artículo del Annual Reviews, que es una revista de nutrición, pues que habla sobre los efectos metabólicos del ayuno intermitente y todas sus variables. Obviamente el ayuno intermitente simplemente consiste en generar un déficit energético de la dieta manejando los momentos metabólicos, y los momentos metabólicos en el cuerpo humano pues son dos, o sea, usted consume alimentos y tiene un efecto pospandrial, o usted está en ayuno y tiene un efecto, digamos que está en búsqueda de alimento, o está en un medio hormonal en el cual usted está utilizando para mantener su sistema, pues en dado caso reservas energéticas, o está sacando, digamos, de su reservorio muscular adiposo y hepato, y la parte hepática, pues digamos las sustancias necesarias para mantener el funcionamiento de la máquina, que en este caso pues es el cuerpo humano. Esta revisión me parece importante porque pues tienen bastantes ilustraciones que pueden darnos pues una buena visión de cómo funciona el proceso del ayuno intermitente y qué efectos tiene. La idea obviamente es que el ciclo circadiano pues sí tiene mucho que ver en cómo hormonalmente está el cuerpo humano. Entonces en este caso, en los diferentes momentos del día, lo que es fase lunar y fase solar, tiene mucho que ver con el comportamiento endocrino del cuerpo humano. Entonces cuando una persona, digamos, usualmente se levanta y hace un desayuno, pues digamos que esos momentos metabólicos cambian, se cambian la, digamos, respuesta de algunos férbenos que producen unas hormonas que facilitan el uso, o la síntesis, que es, digamos, guardar ese tipo de sustancias que se van a necesitar, digamos, previamente. La pregunta es si algún día se van a necesitar y si algún día se van a gastar, que en el caso de la obesidad, pues pareciera ser que esa persona pues sigue guardando y no ha llegado al momento de gastarlo. El ayuno intermitente pues obviamente consiste en tratar de alargar, digamos, los momentos metabólicos, en este caso, digamos, la parte de ayuno, de no ingerir alimentos, busca obviamente regular los niveles de insulina a través, digamos, de una regulación metabólica que puede beneficiar ciertas condiciones como la obesidad, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular y muchos tipos de cánceres. En ese orden del día, lo que se busca es controlar el centro de la saciedad a nivel del control hormonal que tiene esto a nivel, digamos, neuronal y esto pues tiene un efecto, digamos, en otros órganos como el páncreas, en el control de la respuesta a la insulina, en la movilización de los lípidos. Y obviamente, este ayuno intermitente, los mecanismos que tiene, digamos, como, digamos, la parte que sirve de los ayunos, es que parece ser que hay una alteración de la microbiota, de los microorganismos que ve en nuestro colon y eso favorece también ciertas características de regulación metabólica y también, pues obviamente, ayuda a modificar factores de vida que son modificables, que son, por ejemplo, la dieta, la actividad física y los patrones de sueño, que todo esto tiene que ver con los ciclos circadianos, unos ciclos de fases lunares y fases solares. Aquí vemos, por ejemplo, lo normal que ocurre cuando una persona, digamos, despierta y todos los procesos que se van dando a través de la duración de la fase lunar y la fase solar. Por ejemplo, cuando una persona se levanta y come, pues digamos que el medio hormonal a nivel de los órganos como el hígado, el páncreas, el tejido adiposo y el músculo, tienen distintos efectos cuando usted tiene una ingesta de alimentos. Por ejemplo, a nivel de cuando usted se levanta y consume alimentos, pues lo primero que va a pasar en el hígado es que va a haber, digamos, una movilización de jugo biliar, en este caso, pues los ácidos biliares, va a haber una síntesis de colesterol y una síntesis de glucógeno, pues consecuente a, obviamente, el aumento de la glucosa que va a tener esta persona cuando ingiere alimentos y, obviamente, consume carbohidratos, que es lo usual de una persona que se levanta, por ejemplo, aquí en Colombia, que se come un carbohidrato, un cereal, una arepa, un pan, pues va a tener este efecto a nivel hepático. A nivel pancrático, pues va a tener la secreción de insulina. A nivel del tejido adiposo va a haber una lipogénesis que es guardar los ácidos grasos en la célula adipositaria y, obviamente, esto va a aumentar la producción de un péptido que se llama adiponectina, que es una hormona también que contribuye a los momentos de saciedad y, digamos, de apetito. A nivel del músculo, vamos a tener un metabolismo lentamente glicolítico, es decir, el músculo va a estar oxidando primordialmente glucosa como su combustible durante el transcurso de lo que le dure ese primer afluente de alimento y lo que le, digamos, le corresponda guardar de ese glucógeno también muscular que se va a comenzar a sintetizar en ese momento que la persona se levanta y hace su alimento como se puede ver en la imagen. Aquí, obviamente, pues van ustedes a darse cuenta, aquí se describen algunos sucesos que pasan en el cuerpo humano en el transcurso del día que son la coordinación circadiana y, obviamente, que tienen un efecto directo en el metabolismo y en la parte de la bioenergética. Ahora, cuando la persona, digamos, se levanta y ayuna, lo que sucede cuando la persona, digamos, hace un fasting o un ayuno después de haber tenido, obviamente, una fase de haber, digamos, descansado o dormido en la fase lunar, lo que va a pasar es que a nivel del hígado va a haber un aumento en la gluconeogénesis, va a haber un rompimiento del glucógeno para hacer esa gluconeogénesis, va a haber un aumento del trabajo en las mitocondrias, obviamente, para poder hacer ese proceso de gluconeogénesis, va a haber, a nivel del páncreas, una secreción del glucagón, que es una hormona contrarreguladora de la insulina, que lo que va a hacer, obviamente, es aumentar, digamos, el gasto energético que tiene la persona y, sobre todo, la movilización de sus reservas para el mantenimiento, pues, del metabolismo en general, de todos los órganos que se estén utilizando en ese momento que la persona, pues, se despierta, que ya comienza a hacer una gran cantidad de actividades que no necesariamente son actividades físicas como el ejercicio, pero que probablemente es el desplazamiento a su trabajo, a su lugar de estudio. En términos de la grasa, lo que va a pasar es que va a haber un catabolismo lipídico, es decir, va a haber una movilización de esas reservas energéticas, va a haber una secreción de leptina, que también es un péptido similar a la hiponectina, que tiene un efecto contrario y que también hace que la persona tenga momentos de saciado apetito. Y a nivel del tejido muscular, lo que va a haber es un aumento en el metabolismo oxidativo, primordialmente, de ácidos grasos, que es una de las, pues, digamos, virtudes de ayunar, que la persona, obviamente, va a gastar, obviamente, mucho más grasa en ese proceso. Lo que pasa es que muchas veces las personas que ayunan, pues, tienen un problema, es que rompen el ayuno de una manera inadecuada, que hace que todo ese esfuerzo, digamos, de dejar de ingerir alimentos, pues, dañen ese medio hormonal que predispone, obviamente, a la persona a, pues, no tener resultados como lo espera, que, por ejemplo, quisiera perder peso en ese caso. Entonces, digamos que la persona que busca perder peso con el ayuno intermitente, pues, tendría que controlar muchísimo cómo rompe el ayuno y, precisamente, por eso, en los videos que el veneno cordobés coloca, pues, la, el hecho de interpretar bien la bioquímica, pues, hace que se puedan hacer ese tipo de, digamos, de postulados, por ejemplo, el hecho de dejar los carbohidratos para el consumo nocturno, y sobre todo, son, si son, digamos, de fuentes como los polisacáridos, para controlar todos los momentos metabólicos y favorecer en el transcurso del día, pues, todo lo que es lipólisis y, obviamente, utilización de grasa como, digamos, combustible primordial en la hora de la pérdida de peso o del control de peso. Pero, digamos que lo que más evidencia tiene en todos los estudios, en todo este tipo de artículos, no solamente es el control de los momentos metabólicos y entender el cambio hormonal, sino que también tiene mucho que ver el hecho de que el ayuno intermitente es una cosa que nos lleva a una restricción energética, es decir, la cantidad de energía que ingresa en un ayuno, por ejemplo, de 16 horas por 8 de comida, que en esas 8 horas se le llama la ventana metabólica, pues, es donde la persona, digamos, va a adquirir la cantidad de alimentos que van a satisfacer las demandas energéticas, entre comillas, de ese día. Entonces, probablemente, si la persona está haciendo el ayuno intermitente, digamos, guiado por cualquier tipo de metodología que se postule, pues, lo más probable es que si lo hace de una manera correcta y, sobre todo, manipula correctamente los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos, es decir, las proteínas derivadas de su dieta, pues, tenga un efecto más marcado en el control de peso y, sobre todo, pues, en la disminución del pánico lo adiposo. Entonces, lo que se ha visto, sobre todo en este tipo de artículos, como en este año review, es que, pues, la vía metabólica que más se favorece, obviamente, pues, es la vía de la utilización de, pues, todo lo que son el ciclo de Krebs. Hay una mejoría en la beta-oxidación, en el aumento, digamos, de la cetogénesis, en algunos momentos de la yoga intermitente, una disminución de la lipogénesis, que es una cosa importante porque es una, digamos, disminución de un control más estricto en ese momento que se guarda así los grasos en las células adipositarias y que, pues, obviamente eso genera aumento de peso graso y, obviamente, pues, toda esta vida pues, metabólica que se está viendo acá en esta diapositiva, lo que más tiene evidencia y por eso lo coloco con este libro que me parece importante que también lo tengan como referencia a las personas que les gusta leer, sobre todo ciencia, pues, es este, lo que más evidencia tiene y lo que me parece muy importante la vida intermitente no es el efecto que tiene a nivel estético que para muchas personas puede ser lo mejor pero las personas que tienen ayuda intermitente o que hacen ayuda intermitente tienen más posibilidades de aumentar la longevidad y está mucho más estudiado a nivel de la biología molecular el impacto que tiene la restricción energética y el control energético en la longevidad y obviamente también hay muchos artículos científicos y muchos libros de texto de nutrición que hablan de que las personas que son, digamos, más delgadas o que tienen menos tejido adiposo tienen una, digamos, longevidad digamos, con mejor expectativa que la persona que tiene sobrepeso u obesidad es decir, digamos que el uso eficiente de los combustibles en tanto el gasto como el proceso de guardar ese tipo de sustancias pues favorece muchísimo el proceso de envejecimiento sobre todo el aging que sufren digamos las vías de transporte que tenemos los seres humanos sobre todo el endotelio es el que más se favorece en los procesos de ayuno intermitente por ejemplo el ayuno intermitente cualquier modificación que sea o cualquier vertiente que se utilice o cualquier sea la recomendación que se le haga a la persona cuando se somete a un ayuno intermitente hay muchísimos tipos de ayunos intermitentes de hecho hay civilizaciones o hay religiones que utilizan ayunos intermitentes como una digamos estrategia religiosa o política de vida que también influye mucho en su aparición de enfermedades y su calidad de vida y su prospección de la misma entonces por eso no solamente podemos hablar de este efecto positivo en la pérdida de peso y hacerlo un tema fit sino más bien verlo desde el punto de vista que tiene un impacto mucho más positivo a largo plazo lo que sucede es que como les comentaba al inicio del video pues es muy difícil tratar de que una persona que llega a consulta y que nunca ha ido por ejemplo a un nutricionista o un nutriólogo pues se someta a un ayuno intermitente buenas a primeras esto tiene que hacerse con un proceso y una casuística clínica en la cual el paciente pueda ser sometido literalmente a un proceso como es el ayuno intermitente bueno pues inicialmente les puse estas diapositivas para que ustedes vieran digamos una evidencia científica como muchos usuarios de estas redes sociales y de canales me lo han solicitado pues opté por hacer los videos así para que vean que no es porque yo me los esté inventando sino porque hay una lectura previa de un material que se intente interpretar de una manera coherente y expresarla y socializarla no para que se vuelva una fat diet o para que lo cojan de moda no sino para que simplemente vean que la literatura científica y médica puede si bien lo debería interpretar ser utilizada como una herramienta terapéutica en pacientes que aplique es decir no podríamos o no podría yo aplicar a todos mis pacientes ayuda intermitente porque la evidencia muestra que es lo mejor sí pero para llegar a ese punto hay que educar al paciente y al paciente no le va a interesar la evidencia científica ni los artículos ni los papers sino lo que le va a importar es el feeling y obviamente la relación que se va a formar entre la persona como paciente y yo como terapeuta entonces por eso obviamente para poderlo introducir en un protocolo de estos previamente tengo que mirar cuál es su grado de educación nutricional alimentaria para poder decirle que el ayuno intermitente es una muy buena herramienta pues para el control de muchas enfermedades que probablemente el paciente que asista mi consulta tiene ahora yo utilicé esta imagen que es de una persona que admiro mucho que tiene sus redes sociales también y lo que él pone de la manera digamos de una diapositiva me parece importante es que todas las dietas que existen que se describen acá todas las personas obviamente van a hablar bien de sus tratamientos yo voy a hablar bien del método de aislamiento de los carbohidratos obviamente porque yo estudié para hacer esa herramienta eso fue mi tesis de maestría y fue mi tesis de doctor obviamente para mí es como mi hijo y eso lo trato de utilizar en la mayor parte de mis pacientes y confío obviamente en él así como muchas personas como el vegano cordobés que vuelvo y lo cito va a hablar bien de obviamente lo que él ha hecho con sus tratamientos y con su ayuda intermitente modificado según sus vertientes para tener resultados como los que él ha tenido en su composición corporal y cómo migró obviamente de una dieta normal a una dieta basada en plantas obviamente todo eso es respetable como ustedes lo pueden ver acá en esta diapositiva pero digamos que lo importante no es si funciona o no si las dietas o no funcionan para perder peso lo importante es conocer esto independientemente del nombre de la dieta o el protocolo o el método que usted esté intentando hacer la descripción simplemente va a ser la misma la modificación en los macronutrientes que es lo más importante y cómo funciona la modificación de los macronutrientes por ejemplo en una dieta baja en carbohidratos creando un déficit energético en una dieta cetogénica creando un déficit energético en una dieta baja en grasa lo mismo en una dieta intermitente lo mismo creando un déficit energético en una dieta como el 80 muy importante en Norteamérica lo mismo es un déficit energético y en dietas paleo lo mismo entonces si se dan cuenta el mecanismo de acción de cómo funcionan las dietas no es lo famoso que sea la persona que lo hizo que se lo inventó no es porque el que se lo inventó tenga un Nobel no es porque el que se lo inventó sea médico o sea nutricionista o simplemente sea un tegua que se inventó una dieta no es simplemente que la manipulación correcta de los macronutrientes es decir de la prescripción dietaria del paciente y la recomendación traducida en alimentos y en hábitos que la persona tenga pueden llevar a que tengan obviamente resultado en cuanto lo que la persona busca actualmente que es perder peso no por nada la palabra más buscada en motores de búsqueda de los últimos 5 años ha sido control de peso adelgazamiento porque las personas padecen obesidad padecen sobrepeso y obviamente esto se ha vuelto una pandemia y pues por eso es que hay tantos temas de interés como el que estoy haciendo en este momento en este video que pues voy a compartir con ustedes en mi canal de youtube ahora lo importante y es un artículo también de revisión es que lo que se ha visto con la restricción calórica es que los datos epidemiológicos experimentales y clínicos obviamente muestran que mantener un peso estable previniendo la acumulación de grasa sobre todo a nivel abdominal es esencial para la prevención de múltiples enfermedades y para la promoción de un envejecimiento saludable que me parece que debe ser la conclusión de este tipo de videos indistintamente de que se quiera vender o no un método que se quiera vender o no una terapia o de que yo quiera con este canal que me lleguen más pacientes o no lo que debe haber es una conclusión que eduque a las personas y la conclusión es que la restricción energética el control en la ingesta calórica y sobre todo la manipulación en momentos metabólicos del día y sobre todo el conocimiento endocrino hormonal en momentos de ingesta de no ingesta de ejercicio y de no ejercicio es lo que va a tener obviamente impacto significativo en la calidad de vida de los seres humanos y esto es lo que va a llevar a que la persona tenga un resultado como lo tuvo por ejemplo este personaje el vegano cordobés cuando perdió peso y obviamente utilizó esto para hacer su canal con sus videos y hacer cada vez más contenido del ayuno intermitente que probablemente va a ser un tema que vamos a tocar en un próximo debate en el cual pues lo que vamos a simplemente es poner posturas como las que estoy colocando en este momento con el material bibliográfico que probablemente ustedes quisieran leer que son artículos muy interesantes que pueden ser muy útiles por conocimiento general o sobre todo para formación profesional ahora mi recomendación final y es lo que quiero que se lleve en este video es que el éxito de una dieta no solo es el control energético la generación de hábitos de alimentación la comprensión de los procesos bioquímicos y metabólicos que hicieron presente el exceso de tejido adiposo son pilares determinantes en la consecución de los objetivos un proceso educativo genera más adherencia y brinda mejores resultados a largo plazo es decir no busquen ayuda intermitente simplemente para ponerse un vestido de baño e ir en verano a meterse en una piscina o una playa es decir si usted quisiera hacer ayuda intermitente es porque usted está buscando algo más allá de una meta estética que es respetable pero que debería verlo de una forma un poco más trascendental y no tan coyuntural como ya lo mencioné anteriormente ahora digamos lo importante y por eso coloco esta última diapositiva es que para que una persona pueda tener resultados o no con un método con una dieta no solamente la restricción energética tiene mucha evidencia y sobre todo como ustedes lo ven acá en estas diapositivas hay muchas sustancias y sobre todo compuestos activos y sobre todo de plantas que nos pueden dar alimentos funcionales o nutracéuticos que tienen una directa digamos epigenética es decir que podemos manipular marcadores epigenéticos con algunas sustancias derivadas de la dieta como la curcumina un derivado del té verde como la epigolacatecina galato de la soya la ginisteína del café el ácido caféico la quercetina derivada de la cebolla y el que más me parece a mí importante el derivado del brócoli del sulforano son digamos marcadores que pueden ser utilizados como manipulación epigenética en personas que tienen alguna condición por ejemplo una persona que tiene dislipidemia familiar y que ha tenido eventos cardiovasculares y está muy joven no solamente el ayuno intermitente el cambio es una dieta basada en plantas y el uso por ejemplo del sulforano podría mejorar dado caso la digamos formación de la placa teromatosa o la evolución de la misma hay que tener en cuenta que para prescribir una dieta o para prescribir un tipo de alimentación sería muy importante de entrada analizar un examen nutrigenético de la persona es decir poder conocer cuáles son los polimorfismos que tiene la persona en algún gen que permite que esta persona responda o no a un tratamiento es decir epigenéticamente se pueden hacer rastreos de si la persona digamos tiene o no una respuesta hacia alguna sustancia por ejemplo se pueden hacer estudios epigenéticos de restricción energética y saber si la persona tiene una condición predisponente a bajar de peso cuando se somete a un ayuno intermitente eso se puede medir y lo mismo puedo yo medir en un estudio epigenético haciendo un estudio conscienzudo de sus genes que polimorfismos tiene para que sea o no respondedor por ejemplo a la cafeína yo lo colocaba ayer en un video que cambié también en mi canal la cafeína tiene muchos efectos positivos y esos efectos positivos realmente tienen un beneficio sobre la población en general pero hay personas que no son respondedoras a las sustancias del café a la cafeína por polimorfismos genéticos y epigenéticos entonces por eso es importante saber que para como nutricionista o como activista o como coach o como lo que sea que usted quiera hacer en su terapia su recomendación en redes sociales o en youtube lo más importante sería conocer qué factores tiene la persona a nivel epigenético y sobre todo conocer cuáles son sus polimorfismos algún tipo de sustancia que usted quiera usar como ayuda terapéutica o por ejemplo en el caso de la restricción energética determinar si la persona tiene un polimorfismo que con restricción energética lo ayude literalmente a perder más peso porque ustedes pueden darse cuenta que no todas las personas responden bien a una misma a un mismo tratamiento por eso yo nunca voy a hablar de que el método del elemento de los carbohidratos es la cura y mucho menos es la solución para las personas que quieren perder peso no es un proceso educativo que pueda ayudarlo a identificar este tipo de variables que lo pueden llevar a personalizar mejor la dieta por eso coloqué esta diapositiva al final para que pues pudiéramos tener un ejemplo de cómo pueden funcionar algunas sustancias pero si la persona obviamente tiene obviamente responde a ese compuesto o a esa intervención les agradezco pues por su amable compañía en el canal y espero que este tema que es bastante interesante lo podamos aquí desarrollando igualmente los invito a consultar más obviamente canales o consultar muchas más digamos vertientes de este tipo de metodologías como es el ayuno intermitente si me preguntan si lo recomiendo lo recomiendo prescrito obviamente entendiendo su historia clínica conociendo sus datos clínicos haciendo un seguimiento concienzudo de su composición corporal no lo recomiendo para hacer simplemente una terapia flash de pérdida de peso para colocarse un vestido de baño no es una cosa que se debería hacer para obtener simplemente un cuerpo menos graso sino para mejorar la calidad de vida de los seres humanos hasta una próxima oportunidad muchas gracias por su compañía gracias Gracias.